Seguramente estás harto de oír que el ciclismo puede provocar cáncer de próstata. Y lo que más deseas, después de haber hecho clic en este vídeo, es arrojar tu ordenador por la ventana. Pero antes de que lo hagas, mira este vídeo porque hemos indagado y recogido la opinión de expertos que creen que la información que demuestra la relación entre el ciclismo y la mala salud de la próstata suele desvirtuarse y no debería hacer que dejes de montar en bicicleta. Pero antes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada semana los tips más calientes sobre una buena salud en bicicleta. Y si lo deseas, danos un like. Según las investigaciones actuales, los estudios que relacionan el ciclismo con un mayor riesgo de cáncer de próstata no son ciertos. Para empezar, casi todos los estudios analizan el riesgo de cáncer de próstata entre la élite del ciclismo, pero no entre el público en general que practica ciclismo, o sea, la mayoría. En primer lugar, está demostrado que hacer deporte hace que tengas tres veces menos probabilidades de contraer cáncer que la población común. Esto sucede porque el deporte provoca más de 180 cambios bioquímicos que te protegen contra el cáncer. Por ejemplo, la reducción de la obesidad, el aumento en el estado de ánimo, el aumento de la vitamina D, la mejor sensibilidad a la insulina, un aumento en las células que matan las células cancerígenas y la reducción del riesgo de inflamación crónica estrechamente relacionada con el cáncer. Es cierto que algunos factores relacionados con el ciclismo influyen en el riesgo de cáncer de próstata, como tener el perineo comprimido durante muchas horas sobre el sillín, pues puede llegar a inflamar la próstata. Y como hemos mencionado antes, la inflamación crónica es un factor de riesgo para el cáncer. El entrenamiento intenso o de élite aumenta los niveles de testosterona después del ejercicio intenso, lo que podría estimular el crecimiento temprano de las células cancerígenas de la próstata. La testosterona es la hormona sexual masculina que se segrega en el testículo, pero también, aunque en menor medida, en el ovario. Altos niveles de testosterona mejoran el deseo sexual o tu masa muscular, pero también aumentan el riesgo de sufrir cáncer. ¿Cómo puedes reducir este riesgo si eres ciclista? En primer lugar, no dejes de pedalear, ya que el aumento de los niveles de testosterona solo ocurre en los primeros 60 minutos. Y además, este síntoma ocurre muy pocas veces en los hombres mayores de 55 años. Además, entre los ciclistas de élite, los niveles de testosterona caen por debajo de lo normal con el tiempo. Encima, el ejercicio genera células asesinas que destruyen las células cancerígenas. Una dieta con alimentos ricos en antioxidantes polifenoles también ayuda a asesinar esas células dañinas. Las legumbres como las lentejas, judías, guisantes y soja son ricos en antioxidantes que ejercen una acción positiva en tu organismo. Al igual que el vino tinto, el té, la remolacha, los frutos rojos, el tomate, la cebolla y el ajo, los frutos secos, el chocolate... Y una gran noticia para los ciclistas, la cerveza es rica en antioxidantes. Al igual que la reina en la prevención del cáncer, la cúrcuma. Esta raíz de la familia del jengibre tiene propiedades milagrosas contra el cáncer. Si tu vida te impide llevar una dieta sana, en el mercado hay muchos suplementos alimenticios para equilibrar estas carencias. En la descripción de este video te dejamos algunos enlaces. Reduce, y estamos diciendo reduce y no elimina totalmente, tu consumo de azúcares refinados, que son los que te encuentras por ejemplo en gaseosas, cacao soluble, galletas y bollería, chocolate con leche, mermeladas, postres lácteos y tomate frito. También debes reducir considerablemente la ingesta de papas fritas, el pan de centeno, los cereales, las barritas energéticas y las carnes procesadas y quemadas, porque son alimentos que pueden producir cáncer. Por supuesto, no debemos dejar atrás la importancia de sentarte sobre un sillín con un diseño especial, tengas o no tengas problemas de próstata, porque si evitas la inflamación de esta zona, estarás evitando un riesgo potencial de cáncer de próstata. Estos sillines están fabricados para evitar la excesiva presión en la zona del perineo y el dolor resultante. Esperamos que este vídeo te haya servido para mejorar tu vida ciclista. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y ser el primero en recibir toda la información sobre la salud física y mental del ciclista.